Hola amigos los canarios, hola mi youtube, que tal, como estas, estoy bien como siempre, yo estoy un poquito que estoy irregular, hoy ven salud, mira aquí tenemos los reproductores ya lanzándolo lo que es, estos son los reproductores que los sello como amarillo del año pasado con mi anilla, lo ves que están amarillo completo y están viendo por ahí, que los son aquí, en fin, y aquí tengo otros poquitos de negros pelados, que ya quedan muy pocos, muy poquitos, los otros negros pelados están por este lado, ven los pueden ser por aquí, así lo tenemos los negros pelados, que están ya hacia tope, lo ves ahí está en romosaico, que lo tenemos en dilución, ya lo explicaré, ya voy a explicar la mutación de negros pelados, que es la última, el nuevo, vale, con el estante, no os preocupéis que está, vale, el copado se ha cortado, y mirad, y aquí estamos ya, que estamos aquí, que no habría otro poquito de negros pelados, eh, vamos a cogerlo por aquí, y vamos a ir viendo, este es un negros pelados, esto es un anillo rojo moceico, que lo vemos, o sea no, pero portador, porque es el nuevo de este año, que ya aprovechamos ya, como lo vamos a ir aquí, vamos por ahí, vamos a empezar por aquí, mira esto es front line, que es pulmonzar, vale, que es pulmonzar, que es lo que hago yo, primero, lo que hago yo es, lo pasas, para los pionillos, porque me gusten, la barriga está un poquito regular, y vamos a dejar los pibos a otro, que es un vaso, ahí, vale, lo dejamos ya, para que el país se ha venido yo donde es la procedencia de todos los padres, vamos a coger otro, por aquí, pues esto es un nevado, un nevado pelado, que tiene el pico, más, están de barriga, está un poquito irregular, la verdad, mentiría, y diría que están bien, ahí, gotas, no hace falta recortarles, no le guste un poquito pomada a este de aquí, a provecho de un poquito pomada, ya recepcionando los paros, porque lo he hecho con otro, porque no los quiero ya, voy a empezar a limpiar aules, y ya no puedo permitir más problemas, de tal modo, no hasta adelante, recibirá otro tratamiento, pues los paros, aquí acá, están muy, muy bien, yo creo que los tengo bastante bien, sinceramente, yo creo que esto es otro, esto es otro mazo, me está cagando mucho, vamos a dejarlo ir, ahora mismo, donde le puede el tratamiento estilórico, pues los paros, han pasado muchísimos treta, que los depare, dos, vamos a coger otro, otro onis, otro portón reservado, este es portado de plata, este es plata, para que lo sepáis, este no es, y este es hembra, vamos a hacerle, un gotazo, la escama está bien, y vamos a echarlo aquí, a la de aquí, así, para tenerlo así controlado, no ni de muy, muy buena calidad, vamos a ir, vamos a ir a otro, ahí, a ver si, un robozaico, un pelado, pelado, nevado, robozaico, lo ven, más, 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 te van a pasar, por cierto, ¿queda aquí? porque yo me cría a lo que es el ron mozaico y en plata ay vienen tres machos para ahora y una hembra esto es una hembra se le ve del tirón, lo veo o no, pero esto está tocada de la escama, lo veo o no, esto es una hembra los ron mozaico los buenos que se ven del tirón, lo veo que están aquí como calcaca, esto de aquí del transporte habría que ponerle un poquito de baño, pero ahora mismo en el pulmón no le doy baño, ¿vale? así, repetimos, botazo aquí voy a necesitarle un poquito de... de crema, de crema para las piernas y ahora viene un poquito tocado, es normal, ¿eh? del transportín vienen deshidratados, vienen estresados los parros llevan aquí 24 horas y calentos esto, menos mal que le ha corrido tiempo esto lo voy a recuperar y veréis ustedes lo que... como más cambian los parros llevamos 5, ¿no? 5, 6 5 6 este es plata plata mejor, el intenso no viene ninguno, ¿eh? ¿no ve cómo se le va así en el perlado? se va lo bueno, tiene que estar primero las puntas negras y después lo más blanco posible de espalda que ya más o menos, esto es el primer año de ensayo y error pero bueno, yo vamos a intentar darle, ¿eh? además está mudando, mira, la creo dos o tres ales, dos o tres plumas eso es bueno, que hagan la muda aquí en el aviario porque aquí van a cambiar estos otros aviarios distintos les va a dar mucho, 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 mucho lo que... experimento, esto ahí, aquí una hembra ahí 6, otro otro 7 mira, una hembra, rojo mosaico como yo tengo otra línea de rojo mosaico lo que voy a intentar es mirar la pluma muy bien lo malo que intenso viene muy, muy poco o ninguno sube otro nevado viene mucho nevado es lo que no me gusta porque ahora que hago el nevado con nevado le echaré, le echaré, le tendré que meter, como digo yo subele que meter un intenso un intenso para que meterle para que, para que sacar un intenso rojo mosaico para que cortadores porque este año sacaré un bombón de cortadores ahí lo vamos ya 7 7 ahí va, ahí qué bonito, qué bonito, eh qué bonito es que parece una hembra una hembra, eh una hembra plata mira porque con curde intenso y nevado, eh pero que bonito es lo intenso Es que no hay pato, tiene una pata perfecta Vamos a darle ahí Esta es de hace 3 años Lo que quiero es que se adapte Que se adapte con otros paritos Y ya está, ahí Y creo que nos queda el último ya, ¿no? ¿Vale? Mira Esto también, pero Esto es más Esto es lo que me trata yo Está en la barriga regular, ¿eh? Regular, regular, regular Pero esto es del viaje Es que han delgado y Pero aquí le mando yo a Un saludo A quien me lo han enviado Un gran saludo, guapísimo Los paros Quería tratar De luz Este es un martillo, yo creo que está ahí, por ahí Y lo teníamos de aquí Mira, están ahí Que tienen que gastar ahora A la comida, mira Ya está terminando Algunos consejitos Ponerle la comida Que estos están comiendo los Pienso, ¿vale? Están comiendo los Y vamos hasta con el gris Vamos a ponerle agua Para que se adapte Al sistema automático Y el cuarto Y a ver, mira Los paritos ahí Ahí se están viendo Lo que están comiendo gris Porque están enmayados Y ahí está la torre Todo con comida Aquí tenemos paros Yo creo que este es un paro Para llenar el aliario completo Más todo esto de aquí Y a gastarlo Y ya está Son paros de pobrezaño Y de roja blanca Y de marido No es blanca Que tienen que gastar Y espero que os haya tenido El video Y gracias por estar aquí Vamos a empezar A ir con los concursos Potentes A sacar los Los que tengamos Y que sean aprovechables Y hasta ahora Vivo de escenario Hasta ahora Vivo de YouTube Un gran saludo Hasta ahora Vivo de este video Gracias por estar aquí Y suscríbete Y dale like Hasta ahora